Este tipo de sanción, ese es un derrame de combustible. Ustedes han escuchado lo alarmante que es cuando un petrolero hace un derrame en el mar. Es lo mismo, lo único que en menor dimensión. Por eso es tan alarmante, porque es pura contaminación. El petróleo mata todo. Todo. Es muy necesario. Eso mueve el mundo en este momento, pero hay que saberlo cómo utilizar para no contaminarlo. Al final contamina como quiera, pero hay que reducir un poquito la contaminación. Y se reduce cuando tú das mantenimiento a una planta eléctrica, tú vierte ese contenido, ese aceite que ya está quemado, reutilizado, y lo guardas. Y hay unas compañías específicas que recogen el aceite. De hecho, los ayuntamientos no tienen por qué bregar, como decimos, con ese tipo de contaminantes. Ni con la basura de los hospitales, ni con la basura de los talleres. Que por lo regular es aceite, es plástico. Entonces, aquí hay que establecer responsabilidad a la gente. Reitero, aquí hay varios talleres que utilizan la carretera y los contenedes para atender a sus clientes y para vertir todo el contaminante por los contenedes. Los lavaderos son uno de los mayores contaminantes si no tienen una cisterna donde puedan ir echando todo ese tipo de contenidos y en algún momento, no sé, buscar una compañía especial que saque eso y lo lleve a un lugar adecuado. No podemos seguir contaminando las terrenas. Hay que empezar a generar una cultura de cumplimiento a la ley. No podemos ir siendo favorecidos. No, no, no. Esto no se trata de favoritos. Esto se trata de cumplir con la ley y cuidar las terrenas. Y reitero, le hacemos un llamado al Ministerio de Medio Ambiente, si es que existe, a la alcaldía, que me imagino que debe tener una unidad de gestión ambiental o a alguien que debe estar cobrando ahí, al propio alcalde, a los regidores, si es que existen, que hay muchos que están aspirando nuevamente, incluso aspirando alcalde, que vayan y se acerquen. Ellos son los que deberían estar denunciando, no yo, no a lo mejor el programa buscándose un problema, con estos millonarios, ahorita vienen y nos cierran el programa. ¿Eh? O le compran la emisora aventura para que no hablemos. Si es que pueden, pero me imagino que podrán venir a ofrecer. Pero reitero, no podemos seguir manejando las terrenas con esta irresponsabilidad. Así no, así no. Y por eso me estoy atreviendo a mencionarlo, a denunciar. Porque ver todo ese aceite quemado o vertido en el contén es una irresponsabilidad que debe ser sancionado por el gobierno, por medio ambiente. Eso es un crimen de lesa humanidad. Vertir, tirar ese aceite al contén, eso es no tener conciencia. Pero una multa, no una multa leve, no. Una multa grave. Porque eso es un derrame de combustible. Y todo lo que toca ese aceite quemado se murió. Y si ustedes quieren hacer una prueba, ustedes van y buscan un poquito de aceite quemado y lo echan en su patio. Ahí no crece nada más jamás. Jamás crece nada. Mata todo a su paso. El aceite quemado. Y espero reiterar una sanción. Primero de parte del ayuntamiento, que es el primer veedor que debe tener el municipio. De ayuntamiento. Repito, y del Ministerio del Medio Ambiente. Si no hay una sanción para ese negocio, entonces ya sabré que estamos todo el mundo comprometido con el incumplimiento de la ley. O las instituciones solo velan por aparentar que están cumpliendo cuando un pobre diablo está tumbando a lo mejor la mata. O cuando un pobre diablo está haciendo un pozo tubular. O cuando un pobre diablo está haciendo un movimiento de tierra. Ahí de una vez llegan. Porque esa es la forma de aparentar aquí que se está cumpliendo con la ley. Ante los pobres. Y ante los ricos, primero van y le preguntan. Y luego se reúnen con ellos. Y si ellos no se ponen de acuerdo, entonces van y le hacen algo. Pero ese algo no es para cumplir con la ley. No, no, no. Es para que suba el precio. Es para el chantaje. Porque esa es la forma de aquí aplicar la ley. Sobre todo por lo que tú ves que está pasando en las terrenas. No hay sanciones. No hay nadie cancelado. Y sigue el desastre. Y así no se puede, señores. Así no podemos seguir manejando este hotel grande que es las terrenas. Bajo esta irresponsabilidad de todas las autoridades de cosas tan visibles que le hacen tanto daño al medio ambiente. Señores, esto es el desayuno. El desayuno hoy, martes 15 de agosto. Señores, esta tragedia que ha concernado a toda la nación. Este fuego, este siniestro ocurrido ayer en San Cristóbal, señores. Aún no se tiene idea. Hasta ayer iban unos tres muertos, unos 33 heridos. Pero las imágenes, señores, de algunas personas. Esos son los muertos que han llegado, que han podido certificar el Sistema Nacional de Salud. Pero habían varios carcinados en videos. La gente lo estaba mirando. Pero claro, se entiende esto. No se puede estar dando números por dar. Los números deben ser dados de manera oficial. Pero yo estimo que hay mucho más. Espero que no haya mucho más, pero imagínense. Entonces, señores, algunas noticias. Claramente, esta noticia está acaparando todos los titulares de los periódicos. Horas de agonía en San Cristóbal por explosión, señores. Y marcaban las tres de la tarde, el lunes, cuando el sonido de una explosión trastornó la cotidianeidad de San Cristóbal en el centro. El llanto de los familiares de las víctimas de la explosión en San Cristóbal, señores. Las explosiones más recordadas por los dominicanos. Le estoy diciendo todo al día. Programas especiales habían ayer. Esto es una tragedia, señores. No es cualquier cosa. 600 millones de dólares para la protección de recursos de agua. Espero que llegue aquí a la terrena. Al día de hoy tenemos más de 16 días que no llega agua. A la zona de Monte Adentro, no sé si a otra zona está llegando. Pero a esa zona hace más de 16 días que no llega el agua. Bueno, y ayer decía el señor Carela de Cozón que es que el río está seco y que la segunda toma aún le falta a la instalación de la bomba. Segunda toma que ya está paga, financieramente hablando, y aún no está inaugurada. Wellington Arnaud debe ser declarado persona no grata en las terrenas. Porque le ha mentido y le ha fallado a las terrenas. Y todas las autoridades. ¿Les mintió la gobernadora? ¿Les mintieron las autoridades? Mariana se comprometió. Parece que no le ha dado más seguimiento. Mariana, no nos haga queda mal. Dele seguimiento. ¿Usted se comprometió ante la granja ahí a darle seguimiento? El alcalde que ahora tiene muy buenas relaciones con el gobierno. Vamos a preguntarle a Wellington Arnaud que qué es lo que pasa. Si fue que ya se le acabó el dinero. Haití está aquí. Sin duda alguna que Haití está aquí en la República Dominicana. Nicolás Maduro ofrece toda la protección a políticos opositores víctimas de amenazas. Gobierno investigará empresas donde se produjo explosión en San Cristóbal como siempre. Luego que nos roban ponemos el candado. Luego que hay una tragedia. Entonces el gobierno entiende que debe cumplir con sus rojas. Así como está haciendo salud pública cuando Nuria empezó a destapar esta serie de clínicas ilegales. O lo que va a ser el Servicio Nacional de Salud cuando en la maternidad se murieron como 40 niños. Y ahora van a investigar. ¿Y qué estaban haciendo ustedes? No se supone que debe haber instituciones que deben estar supervisando a todas estas empresas. No. Luego de que explota. Luego de que mueren cientos de personas. Qué lamentable que este Estado no se pueda demandar. Es lamentable porque debería. Con toda la irresponsabilidad del Estado. Debería poder ser demandable. Porque el daño que ustedes le causan a la sociedad por su irresponsabilidad es incalculable. Policía dice baja delincuencia en Santiago señores. Puerto Plata, Duarte y el municipio de Santo Domingo. Esta gente sigue simulando a través de noticias. O sigue usando la noticia para combatir la delincuencia. Pero esta semana fue un mar de delincuencia. Los videos que andan por ahí de atracos, de muertes, de tiroteos. Y yo no entiendo por qué dicen que bajó la delincuencia. Pero bueno, estamos en campaña. Y ustedes saben que todo lo que tenga que ver con cuidar esa imagen. Ellos lo van a hacer. Algunos rascacielos en New York ya tienen a Robote limpiando sus ventanas. El PLD, Fuerza del Pueblo y PRD rechazan. La Junta Central Electoral Limite Campaña. Parece que la Junta se equivocó y no leyó la Constitución. Para entonces tener que regresar hacia atrás. Yo pensé que había sido un sismo. Reacción de vecinos tras explosión en San Cristóbal, señores. New York contrata camiones con duchas para inmigrantes por 18 millones de dólares. Los inmigrantes están causando estragos en New York, señores. Educación ampliará cobertura de transporte escolar. Espero que llegue por aquí por Samaná a las terrenas. Mucha gente que camina a pie. Educación emocional en los docentes de la primera infancia, señores. Dedicarán a Moisés a Low Torneo de Béisbol Universitario. Abinader, apenado por lo ocurrido en San Cristóbal, gobierno envía comisión a la zona. Netflix planea habilitar sus videojuegos para televisión y computadoras. Así que a jugar. Se registra explosión en San Cristóbal, reportan heridos. Abinader rompe el silencio y se lanza por la reelección. Ahora ya sabemos quién es el culpable de nuestros problemas. Lo vamos a poder identificar. Yo pensé que había sido un sismo reacción de vecinos tras explosión. En San Cristóbal lleva siete matrimonios y tengo que cansarme veinte veces más. Lo haré sin remordimiento. Oye, Elía, y tú que te casaste una vez, ya lo estás pensando. No, no, no lo estás pensando. Y este hombre se quiere casar más de veinte veces. Parece que le sobra el dinero. Si le sobra el dinero se puede. Se puede casar cuarenta veces. No importa, señores. La tasa del dólar, señores. La compra cincuenta y cinco punto veinte. Y la venta cincuenta y seis punto veinte. Euró sesenta pesos la compra. Sesenta por uno. Sesenta euros por un peso. La compra y la venta sesenta y cuatro punto cero cero. La gasolina premium, señores. Doscientos noventa y tres punto diez. Gasolina regular. Dos setenta y cuatro con cincuenta. Diesel premium. Dos treinta y nueve punto diez. Diesel regular. Dos veintiuno punto sesenta. El gas propano. El que utilizan los vehículos. El transporte. Y las amas de casa. Y los negocios. Ciento treinta y dos punto sesenta. El gas natural. Cuarenta y tres punto noventa y siete. El metro cúbico. FMI valora medidas económicas en Argentina. Argentina y desembolsará fondos el veintitrés de agosto. Jamás ha podido salir de los brazos del FMI. Este país tan rico y tan poderoso como Argentina. Alfa inversiones distribuirá acciones de César Iglesias. Capcana presentó más de quince proyectos en feria inmobiliaria en Colombia. Estuvo las terrenas en esa gran feria inmobiliaria que se dio en Colombia, donde el país invitado era República Dominicana. Estuvo por ahí las terrenas. No se debió de aprovechar esa oportunidad. Director de Proconsumidor pide a Colegio Médico buscar salida a reclamos junto a las autoridades. Y ahí sí sale Proconsumidor. Más del treinta por ciento de empleados de JetBlue, del centro de operaciones de New York, es de origen dominicano. Ahí está una institución que debe ser supervisada y sancionada por consumidor. JetBlue. ¿Hasta cuánto será la vencida, verdad? Gobierno dominicano y Estados Unidos anuncian entrada del programa Global Entric. Esto le han dado mucha noticia a este programa. Y pareciera una facilidad, pareciera que es como que el dominicano puede entrar sin visa. No, le voy a explicar a qué se refiere antes de irnos a la pausa, para que no se dejen engañar por robadas y anuncios. ¿Por qué este gobierno tiene tantas pocas cosas que hacer? Que cualquier cosa la anuncia como un gran logro. No es que podemos entrar sin visa, no, no vayan ustedes a creer. La inclusión de República Dominicana en este programa demuestra, según ellos, la confianza depositada por los Estados Unidos y su gobierno respecto a la seguridad nacional y se estrecha lazos entre ambas naciones. Lo bueno sería que no tengamos que tener visas para entrar a Estados Unidos y que nuestra gente no tenga que arriesgarse. Primero gastar miles de pesos, 300, 400 mil y hasta un millón de pesos para conseguir un machete. Luego ir por el Darián, llegar a México, arriesgarse a ser asesinado o secuestrado o irse en Yola y morir en el Canal del Amor en el intento. El gobierno dominicano anunció este lunes la inclusión de República Dominicana en el programa Global Entry de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, por sus siglas en inglés, del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que permitirá a los viajeros dominicanos aplicar para tener autorización rápida de ingreso a ese país. Gracias por ver el video.